¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Resident Evil 2. Bueno, en la parte anterior estuvimos terminando un poco de mirar la zona de las cloacas y nos fuimos ya a rescatar a Sherry sin antes tener de nuevo la batallita de William con el contenedor. Y por supuesto con la correspondiente muerte de ser tirado por el contenedor. El problema es que descubrimos que parece que Sherry ya ha sido infectada por su padre. Dejémoslo así, no quiero usar otra palabra. Y Annette nos contó que ella podía tratarla en su laboratorio. Así que ya estamos de nuevo en Nest y tenemos que empezar a explorar un poquito el lugar porque no sabemos exactamente dónde se encuentra Annette. Así que venga, antes de que se nos termine de transformar la niña. Continuar. Vale, esta primera parte aún no teníamos a los tipos planta, así que vamos a... No, quiero el baúl. Ahí. Bueno, sí, obviamente la pulsera la tengo que llevar. Tengo una curación. Granadas tal... Vale, creo que más o menos vamos bien así. A ver si puedo conseguir alguna granadita más, la verdad. Dentro de poco nos tocará también sacar las granadas ignias para los tipos planta estos. Que además creo que me dijeron que si lo disparaba desde cerca como que los mataba directamente. Lo cual estaría muy bien. Pues creo que vamos a ir a sí mismo. Esto lo leímos, no creo que sea diferente. Sí, es lo que me explica lo de las pulseras ID. Esto supongo que también será igual. Si lo de la sala de descanso... Vale, en esta sala había cosas. Que era donde estaba Sherry. Aquí hay algo. Granadas ignias, perfecto. Importante, alerta en todo Nest. Vale, esto sí que es nuevo. Debido a un incidente en la zona norte, todo el personal de Nest debe utilizar inmediatamente el agente antiviral Dibol como protección. Dibol es la única forma de evitar la mutación G. Si te has infectado con el virus G, busca ayuda de inmediato para encontrar y destruir las células G en tu cuerpo. Este correo se genera automáticamente en caso de emergencia. Por favor, no responda a este mensaje. Vale. Pues tenemos que buscar eso para Sherry. O sea, en este caso no queremos como Leon buscar lo que era el virus en sí, sino buscar el antiviral. Ah, aquí tenemos el mapa, guay. Si tenemos que pasar por todo lo de la cafetería. Aquí había unos cuantos zombies. Ahí quizás tenga que lanzar... Bueno, granadas no tengo muchas, pero quizás él lanza granadas para quitármelos un poco a todos si están cerquita. No hay nada más ahí, ¿no? Vale. Bueno, ya que estoy, dejo rápidamente las granadas ignias por quitarme tener espacio. Aunque tengo bastante ahora mismo, pero... ¿Quién sabe? Estoy en atención, ¿verdad? Sí, vale. Cuidado con eso. A ver, esa sala puede salir todo muy mal, así que cuidadín. Obviamente para pasar por eso necesito la siguiente tarjeta. Vamos a ir con la pistola normal mejor. Vale, ya estoy viendo ahí un zombie. Vamos a disparar, bueno, desde aquí. ¿Qué tengo? Vale, me voy a dejar la granada por si me pillaran. Tengo como tres cuchillos, pero no me fío. Vale, ahora sí. Vamos a coger el cuchillo. Joder, con un equivocarme de botones. Todos los juegos igual. No me gusta cómo ha sonado eso. Vale, creo que ya está muerto. Vale, ese de allí. Estoy por lanzarle una granada ácida a ver si se muere. ¡Cabum! Vale, sigue vivo. Pero le ha tenido que debilitar bastante. ¡Eh! ¡Ah, joder! Creía que el otro estaba. Vale, ese creo que ya está muerto. ¡Oh, Dios mío! Está veniendo mucha gente. Vale. Creo que voy a salir un poquito. ¡Wow! ¡Cabum! Bueno, no sé para qué recargado. Si solo tenía una bala. ¡Oh, oh! ¡Eh, señor! ¡Deje de moverse, por favor! ¡Joder! ¡Cáete ya, coño! Vale, voy a matarlo rápido. ¿Ya estáis todos? Parece que sí. Vale, aquí tenemos cositas. Oh, tenemos una... Vale, aparte de balas, tenemos cartuchos de estos. A ver si podemos pillarlos. Aquí no hay nada... Oh, sí, aquí hay algo. Granada, guay. Ya estaba esperando conseguir alguna. Por cierto, voy a ponerme ya de nuevo la granada cegadora de... Por si me atrapará un zombie. Aquí no parece que haya nada. En otras salas a lo mejor sí podría haber evitado un poco matar a todos, pero es que en esta creo que ya tuve problemas con Leon por haber dejado alguno vivo. Prefería quitarme los todos de en medio, la verdad. Esa pólvora creo que está en el otro lado. Creo... Sí, no puedo cogerla desde aquí. Vale, y por aquí había unas balas. ¿Dónde están? Oh, creo... Creo que tengo que ir... Ah, vale, ya las he visto. Están en la mesa esta. Bueno, creo que no se nos ha dado mal. Creo que no hay nada más. Es que, claro, me va a seguir marcando porque me cuenta las cosas de la cocina también. No quiero ir corriendo mucho, que ya sabemos que este juego nos puede sorprender con enemigos donde antes no los había. Nuestros amigos Likker. A ver, con las granadas ácidas estas debería tener para matarlos, pero... Vale, ahí tenemos pólvora grande. Me sigue saliendo que aún hay algo. Aquí. ¿Otro cuchillo? Estoy consiguiendo muchísimos cuchillos últimamente. Vale, esto ya era lo último. Creo que aquí había un zombie. Sí, ahí está. Dejémoslo ahí por ahora. Voy a tener que matarlo seguro, pero bueno. Granadas e ignias siempre vienen bien. Condensador AV, lanza descargas. Una pieza medida para el lanza descargas. Permite almacenar más electricidad de alto voltaje. Reduce el tiempo entre disparos. ¿Vale? Eso puede estar guay. Esto obviamente aún no puede hacer nada, pero se me había puesto todo negro por el momento. Me llevo tu chip. Gracias. Así que vamos a combinarlo y ya con esto podremos avanzar a la siguiente zona. Bueno, es que aquí me va a salir que tengo algo hasta que abra las camas estas. Pues va a haber que matar a este tipo porque es que está justo en el medio. La otra vez conseguí dejarlo encerrado en la cocina. Fue muy conveniente. Voy a matarlo porque si no cuando vuelva... No. No. Quería. Mierda. Perdón, gente. No era mi intención. Eh, eh, hijo de puta. Es que claro, me guío un poco por el ruido de... Oh, me quedé sin cuchillo. Me guío un poco por el ruido que hacen al, entre comillas, morir el... Este raro que suena. Y a veces... Me ha pasado ya varias veces que ha sonado y aún así el tipo se ha levantado. Ah, me ha dado mucha rabia deshacerme de esa granada. Me siento tonta ahora mismo. Claro, es que me lo dejo de emergencia por si me pilla algún zombie. Mejor no corro por si acaso. Ah, eso me pasa por intentar actuar rápido. Bueno. No pasa nada, me darán más cosas. Sigo teniendo una granada normal. Que me la voy a ir precisamente a dejar equipada y espero que no me pase lo mismo. Ah, que me detecta como el Dr. Guillén. Vale, esto lo guardamos. Ahora, quiero sacar el lanzadescargas que estará aquí abajo. Aquí. Y vamos a combinarlo. Ahí está. Nos guardamos también los cartuchos de descarga. Vale, tenemos otra pólvora grande. Bueno, aún tengo balas de pistola. De las de alto calibre aún tengo unas cuantas. Este me lo voy a guardar. Probablemente lo convertiré o en munición de subfusil o en... O en granadas ácidas, pero ya iremos viendo. Vale, debería irme sacando ya las granadas ignios. Porque estamos a puntito de toparnos ya con los tipos estos, planta. ¿Dónde las tengo? Me voy a llevar directamente estas 10. Pues... Vale, el problema es que, claro, ya tengo ahora mismo una ácida, ¿no? Quizás no tenía que haberlo recargado. No... Quitar partes creo que se refiere sí a esto. No puedo quitarle esa bala que ya tiene, ¿verdad? O sea, no puedo hacer, no. ¿Y cómo hago para elegir con cuál quiero recargar? ¿Tendré que guardar simplemente las ácidas? Porque, claro, temo disparar esta ácida, intentar usar una ígnea... Y que me recargue otra ácida. No sé si hay alguna forma de decir darle prioridad. Creo que voy a guardar las ácidas, por si acaso. El problema es que voy a tener que desperdiciar esta. Pero bueno. No... No me di cuenta en que no tenía que haber recargado. Pues vamos allá. Aquí no nos queda nada, ¿no? Bueno, obviamente en las camas sabemos que aún hay algo, pero necesitamos el objeto este de las ondas. Este tío tenía una cinta, ¿verdad? O algo así. Grabación de las fuerzas especiales. Sí, esto ya lo habíamos leído, creo. Sí, Dr. Birkin. ¿Qué prontito me han dado esto? Con Leon tardamos mucho más. Esto me permite... Bueno, ya que me lo han dado, vamos a terminar con esta zona, ¿no? Con Leon... Fue como en la sala esta subterránea, ¿no? Donde los planta... Donde estaban los dos Likers. Me ha sorprendido mucho que me lo dieran ya. A ver, pues me alegro entonces de haber matado al tipo este. Sigue muerto. A ver, cuidado porque sé que en cuanto active y abra esto, este tipo me va a atacar. Vale, este es Oz. Usar. Vale, no hay nada más. Me voy, me voy. Bueno, aquí sí, las notas. Bla, 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 bla. Adiós. Oye, si puedo evitar matar, lo mejor que mejor, ¿no? Creo que aquí no debería haber nada más. Sí, creo que salir corriendo y coger eso era lo mejor que podíamos hacer. Y el espacio extra se agradece mucho. Sigo teniendo... Vale. Y yo, no vaya a ser que me haya ido y me lo haya dejado. Bien, entonces de esta zona ya me olvido. Lo único para lo que querría volver sería para llevarme a Sherry. Curioso que aquí me lo hayan dado tan pronto. Bueno, ahora es cuando va a empezar la diversión. Ah, Claire. Claire no quería subirse. Si la otra vez creo que era Aida la que me abría esto, esta vez probablemente va a ser Annette. A ver, Annette no es que realmente fuera mala persona. O sea, hizo cosas y lo de desarrollar el virus no es algo muy correcto. Pero al final del día lo que quería era salvar a todo el mundo de que William destruyera incontables ciudades y personas. Claro, al principio con Leon y Aida piensas... Oh, qué persona más horrible, quiere esparcir el virus. Pero realmente Annette lo que quería era lo contrario. ¿No hay zombis? No, vale. Pues hierba verde, guay. Vamos a recogerlo todo y lo dejamos en el baúlito. Este está cerrado. Ah, no, está abierto. Sí, ahí está el tipo este del que tenemos que conseguir. Este está cerrado, ¿no? Sí. Sí, este lo abríamos desde el otro lado, si no recuerdo mal. Y una cosa más... Debe de estar en el otro lado. Aquí. Más pólvora. Vale. Si necesitamos balas, vamos a poder hacerlas. Eso está claro. Dejamos la hierba, dejamos esto y creo que no necesito nada más. Es que ya digo, me llevaría las ácidas también, pero temo mucho que vaya a recargar y me recargue de nuevo la ácida. Y no quiero desperdiciar más de la cuenta. Que las ácidas no sé si le darán daño a estos bichos. A lo mejor me sirve para distraerlos, pero sí que hubiera preferido lanzar directamente la normal. Vale. Por aquí... No, ojo, esto es un armario, no soy tonta. Podría examinar esto, ¿no? Sí. Se ve que tiene el siguiente nivel de la pulsera. La otra vez era por aquí, por donde venía Tyrant, rompiendo el cristal. Me pregunto si esta vez lo harán diferente. Esto creo que ya lo leímos, ¿no? ¿Llegamos a mirar esto con Leon? Es que claro, para lo de Tyrant me fui por el otro lado. Yo creo que no llegué a mirarlo con Leon, ¿verdad? Intentaré acordarme de esto, si alguno me puede confirmar si llegué a leer esto con Leon. Porque claro, yo fui... Cuando huí de... De Tyrant, huí por el otro lado. Entonces... Bueno. Si paso corriendo, ¿me podré librar de ellos? Salió sorprendentemente bien. Salió muy bien, la verdad. Vale, nos va a tocar hacer lo de... Sí, el insecticida este... Bueno, herbicida. Ah, sí, primero tenía que vaciarlo. Me dijisteis que aquí también cambiaba lo de los códigos y la localización de algunas cosas. O sea que no va a ser buscarlo y punto. Tenemos que hacerlo de forma correcta. Si fuera igual que lo de Leon, sí lo buscaría rápido por no perder el tiempo. Ah, mira, genial. Ya hemos recuperado la granada. Y aquí tenemos el mapa. Ah, sí, el código este es raro. Eh, no me puedo llevar este mapita o algo. Creía que esto me iba a dar el mapa. Pues no, no parece que haya nada más. Vale, pues nada. Nos toca meternos al sitio que tanto nos gusta. Vale, por aquí tenemos uno de los baúles, pero creo que necesitamos un código. Así que creo que lo mejor es meternos a la sala esta. Oh, aquí hay una hierba roja. Eso siempre se agradece. Vale. Aquí teníamos este papel. Ah, sí, lo de cómo hacer el herbicida, sí. Vale, el problema es que aún no tenemos esto. Vale, este código creo que lo encontrábamos en el trofeo este de más adelante. O sea, este código creo que no hacía falta quedarme con él. ¿Y tú me dabas algo? Sí, ahí tenemos una granada. Guay, guay, guay. Ya empezamos a recuperarnos un poco. Bueno, claro, me va a parecer que hay algo hasta que recoja lo del herbicida, supongo. Eh, tengo el tubo, ¿no? Vale, sí, me lo he llevado y yo a ver si por un casual me lo he dejado aquí. Eh, vale, aquí en concreto no creo que pueda hacer mucho. O sea, aquí estaba lo de ir para abajo, pero... ¿Necesitamos un código para ir abajo? Bueno, supongo que puedo intentar mirarlo. Ah, puedo cambiar, ya lo he visto. RB. Guay, no sabía que podía hacer eso. Uh, menos mal que me he dado cuenta, así no he tenido que desperdiciar él. Vale, entonces me podía haber llevado las ácidas también. Uf, está en muy mal lugar ese. Sigo indignada de que el herbicida no lo matara. Está a puntito de pillarme. A ver. ¿Será verdad lo de que uno de cerca lo mata? Ay, me quedo con el código, entonces tengo que volver a la sala principal. Pues sigue vivo, me cago en todo. Joder. Pensaba que uno lo iba a matar. A ver, no, no hay enemigos aquí cerca. Vale. Pues vamos a ver, el código sería este. Aquí, y el último, el de las dos rayas. Y bueno, hay que darle a enter. Vale, eso nos abre ese lugar. Qué malos recuerdos tengo en ese sitio. Probablemente debería matar a los zombies normales que hay por ahí antes de que me salgan los leakers. Si es igual que la otra vez. Sí, el otro código lo deberíamos conseguir ahí abajo. Esto ahí sí está recargado. Vale, el problema es que ese tipo está por ahí, ¿no? Joder, en qué mal lugar está, la verdad. A ver si puedo hacer, atraerle un poquito y hacer el rodeo. Yo sé que aquí aparecía otro en algún momento. Oh, mira, no hay hierba azul. Eh, leer. Vale, vamos para abajo. Bien. Esto ha salido bien, ¿no? Eh, por aquí. Vale, Adri, mucho cuidado con los leakers. Que además pueden aparecer en momentos diferentes. Uf, aquí sí que me tenía que haber traído las otras granadas. A ver si con suerte podemos volver a la sala principal y llevarnos algunas... Vale, antes de nada, aquí tengo que hacer todo lo que pueda antes de que aparezcan los leakers. Vale, me llevo granadas de estas. Y además ya podemos hacer esto. ¿Me aparecerá el leakers después de activar esto? Ahora que me fijo, no está... No está el supuesto trofeo de la otra vez que tenía el segundo código. Lo habrán cambiado de sitio los malditos. Creo que debería matar a los zombies antes de activar nada. Porque es posible que esta vez me... Como he tenido esto antes... Aparezca el leaker justo después de... Vale, ¿cuáles de estos están vivos? Vamos a ir probando. Vale, este no reacciona. Tú. Tú estás vivo, hijo puta. Oh, Dios mío. Que casi me la juega. que te mueras no me fui un pelo pues debe de estar muerto porque le he dado 30 golpes ah, vale, este ya está recargado vale, ¿tú reaccionas también? porque creo que también había una tía ¿ya? bueno, le he arrancado la pierna así que supongo que sí casi me he gastado un cuchillo pero me he ahorrado bastantes balas así que no me quejo vale, había una hierba verde por aquí es que lo bueno es que ahora si aparece el leaker en un inicio, si no voy corriendo pues no me pillará y ya está y eso pues, oye estaría bastante bien, quieras o no vale, creo que es momento ya de activar esto ¿cuál me pide? me pide el URF vale examinar además activando esto tenemos un guardar cerca ahora que lo pienso no tendríamos ni que ir arriba si quisiéramos guardar la partida a ver pues ahora que esto está activado creo que voy a intentar ir al guardar de arriba no sé si los leakers me aparecerán como la otra vez cuando vaya la salida esa por si acaso no voy a correr o necesito una pulsera nueva no, vale con esta me vale guay si, con Leon este guardar lo conseguíamos mucho más tarde el problema es que aquí no tenemos baúl ¿verdad? creo que solo tenemos guardar sí ah no, sí sí que hay baúl oh, qué bien vale, pues voy a guardar estas ignias creo que me voy a guardar alguna más de estas por si me dan más y me voy a sacar las ácidas ahora vamos a guardar esta pólvora mmm, tenemos mucha pólvora la verdad tenemos otra mezcla de hierbas completa otra por aquí claro, aquí realmente era donde refrigerábamos esto pero me falta aún el código para rellenarlo de la mezcla eh, debería irme sacando un cuchillo porque el que tenemos está ya bastante desgastado y aún así creo que aún tenemos otro más por ahí creo sí, sí tenemos mínimo otro más o sea que no no hay problema de usar el cuchillo este qué sitios más nos quedaban mínimo supongo que nos debe quedar uno más pero yo creo que por ahora lo puedo guardar porque creo que en la zona de las plantas no necesitábamos volver a utilizarlo no me suena pero bueno me lo puedo quedar si eso eh, alguna cosa más que pueda dejar nah, yo creo vamos bien así sigo teniendo unos cuantos espacios ¿hay algo aquí? si antes de guardar ah, mira otro cuchillo no decíamos que íbamos faltos de cuchillo quizás pues ya está ya no vale bien pues chicos creo que voy a dejar esto aquí porque es que me tengo que ir o sea, lo mismo queda un poco justo de tiempo pero es que me tengo que ir o sea, no puedo tengo que dejarlo me ha venido bastante bien poder acceder a este guardar y no tener que volver al de arriba para la próxima probablemente tengamos encontronazo con Lickers y seguramente ya con Tyrant yo creo que nos dará tiempo a que vuelva a aparecer Tyrant bueno, a ver Tyrant es que me dijisteis algo raro de que en el juego original sí que había solo un Tyrant pero en el remake dijeron como que había dos el de Claire y el de Leon entonces el de Leon como que tiene que seguir vivo supongo que será el que nos encontremos si aparece no sé, una cosa rara el caso es que probablemente aún hay Tyrant a pesar de que murió a manos de William pues nada chicos dejamos aquí Resident Evil 2 lo continuamos para la siguiente ronda y mañana continuamos con Hello Hello World así que chicos antes de despedirme darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo si os ha gustado el vídeo os animo a dejar un like un comentario y a suscribiros al canal muchas gracias por ver y adiós pero como me ha cogido bueno pues los dos a tomar por culo supongo parte buena los dos hemos muerto no solo yo ¡Gracias! ¡Gracias!